En el año 2013, nuestro contrato es de 24 de diciembre de 2012, pero en el 15 de año después de su punto de contar, el contrato iniciamos en China en las inspecciones de las pruebas del equipo de 20HP. En todo, en este caso y en los siguientes, los equipos ya estaban fabricados cuando iniciamos nosotros nuestros ensayos, porque nuestro alcance es ese, significa las pruebas en origen. Entonces, como decía, las pruebas se iniciaron el 14 de enero de 2013, en China, y el equipo fue embarcado durante todo ese periodo hasta junio de 2013, el equipo fue ensayado, probado y verificado su estivaje en el barco, como yo comenté anteriormente. En el caso del equipo del 1500HP, nosotros iniciamos las inspecciones hacia fines de enero de 2013, había sistemas que eran compatibles en este caso, y las terminamos a fines de agosto de 2013, las inspecciones en origen, quedando el equipo embarcado a fines de agosto de 2013. Entonces, 1500 quedó en junio de 2013 y 1500 en agosto de 2013. El tercer equipo, el de 1000HP, el último llegado, fue iniciada la inspección del equipo en septiembre de 2013 en China, y el equipo queda listo para el despacho en junio del 2014, que fue el último de los equipos en llegar inclusive también a Bolivia. Esto es en origen. Esto es en origen. En 1500 y 2000 hubo muchos tratamientos en una de sus etapas, y nosotros, desde que iniciamos los ensayos con algunas introducciones por estas colecciones que encontrábamos, y Kamsen, en realidad, el productor era el RG, el RG es el fabricante del equipo como tal, la planta de un dios, es RG, ahí es el nombre del film. Esto es en China. Los ensayos se hacían allí. Y luego llegan estos equipos. A Bolivia llegan, perdón, somos convocados normalmente cuando llegaron, no lo sabemos, nos convocan para hacer el recorrido de inventario tanto de piezas como del estado de la pieza, de las piezas. Para el equipo de 2000HP, en octubre de 2013, y para el equipo de 1000HP, perdón, voy a mencionar para el equipo de 1000HP, hacemos el control de inventario, durante octubre y noviembre de 2013, en Santa Cruz, y hacemos la certificación del equipo funcionario, operativo y apto, en junio, perdón, abril de 2015, una vez el equipo instalado en la ciudad de la perforación.